Mods de Minecraft sencillos pero geniales Antes de empezar quiero mandar un saludo a Juan, Joan y Gael También a todos ustedes por estar aquí y seguirme amigos Un fuerte abrazo y no olviden comentar y compartir el video si les gustó Este mod se llama Oh My God Y lo que hace es añadir varias características a las cabras Por ejemplo, ordeñarlas con una cubeta Y a su vez si vaciamos esa leche a un caldero Tardará 30 segundos en convertirse en queso Y por cada caldero obtendremos 3 piezas de queso También al desvivirlas nos dará carne La cual podremos cocinar para comerla Cruda nos dará un muslo y medio y cocinada 3 muslos y medio También hay una posibilidad de que suelte un cuerno Que al usarlo hará este sonido Y si estamos cerca de algunos mobs Les dará un efecto de ceguera y lentitud Perfecto para poder escapar Además de eso, este ítem podremos combinarlo para crear estos cascos En lo personal creo que este mod le agrega lo que evidentemente le faltaba a las cabras No hagas que te pegue una cachetada Michelle Como sea, sígueme para mostrarte más